Reflexión del Evangelio Vamos a detallar qué es lo que el Señor nos quiere transmitir con esta parábola de la semilla mostaza. No es la más pequeña, por supuesto. Dicen que una semilla muy mínima es la semilla de Tef. Esta se encuentra en el territorio de Etiopía. Esta semilla, dicen que se necesita 150 gramos para llegar al tamaño de una semilla de trigo. Pero hay otra semilla mucho más pequeña. Dicen que es la semilla de Orquídea Epifita. Imagínense, se necesita 25 millones de semillas para hacer una onza. O sea, es algo muy mínimo. Pero, hermanas y hermanos, si hablamos de semillas más grandes, hay una semilla que se llama Semilla de Coco de Mar. Imagínense, pesa 20 kilos. Entonces, ¿qué relación quiere tener con esta semilla de mostaza? Bueno, primero que todo, era la semilla más pequeña del territorio del Mediterráneo. Y segundo, esa semilla siendo tan pequeña, creaba un árbol grande. Que, por supuesto, el árbol de mostaza no es tan grande, grande como otros árboles. Ni muy pequeña como este. Ni muy grande como este. Entonces, ¿qué es lo que quería Jesús explicar en este evangelio? Primero que todo, tengamos en cuenta que él no quería hacer una declaración botánica. Lo que quería era mostrar algo que esta semilla de mostaza, siendo tan chiquitica, primero crece muy rápido. Y segundo, crea un árbol relativamente grande, aunque no sea el más grande del mundo, por supuesto. Pero entonces Jesús quiere tomar de ese texto algo muy significativo para nosotros. Y es que, aunque nuestra fe sea tan pequeña como una semilla de mostaza muy mínima, puede ir creciendo poco a poco. Puede ir madurando poco a poco, pero para que esta crezca, ¿qué se necesita? Mucha disciplina. Se necesita agua, se necesita semilla, que el sembrador esté muy pendiente de la planta, de que si llega a llegar una helada, o en fin. Estar muy pendiente y acompañando el proceso de esta semilla para que crezca. Y de un arbusto bastante grande, que hasta los árboles sean tan inmensos, que los pajaritos vayan y posen allí sus nidos. Esa es la fe, hermanas y hermanos. Si su fe es muy pequeñita, es muy mínima, vaya poco a poco creando hábitos para que pueda crecer la fe. ¿Hábitos como cuáles? La oración primero que todo. ¿Hábitos como cuáles? Lo que dice Santiago, buenas obras de caridad. ¿Hábitos como cuáles? Actitudes, comportamientos en donde nosotros reflejemos que somos verdaderamente seguidores de Cristo. Seguidores de nuestro Padre Celestial, pero con una autenticidad como se debe vivir. ¿Quieren conocer personajes que fueron cultivando la fe? San Agustín. Y este es un santo, hay muchos santos más, por supuesto. Todos los santos llegaron a los altares precisamente porque ellos fueron cultivando poco a poco la vida de fe. Los santos no vamos a decir que fueron personajes que no tuvieron errores, no. Vimos a San Agustín, tuvo fallas, él tuvo errores. Pero él teniendo una fe tan mínima cuando era joven, la fue cultivando poco a poco. Volviendo a las semillas, en donde encontramos otras semillas grandes, la naranja, el aguacate, la yuca, la manzana, son semillas más o menos grandes. Lo comparamos con la semilla mostaza mínima, pequeña. Así es la fe. Se va creciendo poco a poco, alimentándola día a día. Las personas que dicen, es que ¿será que la Eucaristía que yo participé hoy me sirve de algo? Así pasa con las plantas. Se va aplicando agua y uno no se da cuenta que va creciendo. Así es la vida de fe. Usted tiene prácticas de fe, tiene prácticas cristianas de amor con Cristo y usted no se da cuenta qué tanto bien le hacen. Con el correr del tiempo va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y cuando llega una crisis, es que en la crisis es en donde nos damos cuenta que es grande nuestra fe, es donde nos damos cuenta si de verdad nuestra fe era una fe fuerte o una fe que nos debilita. Porque es en la crisis en donde se prueba el crisol del oro. Ahí es donde se prueba qué tanto es el oro. Es en el crisol del fuego. Así también es nuestra fe. Se prueba en el crisol del sufrimiento, de la dificultad y de las pruebas. Valga la redundante. Ahí es donde se prueba. Entonces, hermanas y hermanos, alimente la fe poco a poco. Es bueno que usted vaya creciendo en el amor de Cristo y es que alimentar la fe no es de la noche a la mañana. Se demora y se demora muchísimo. No piense que usted hoy se convirtió porque eso es lo que dicen y a la semana ya está sumamente convertido y tiene una fe tremenda. No, eso se demora y se demora bastante. Si tienes una fe tan mínima, tan pequeña como la del granito de mostaza, alimenta esa fe, pero aliméntala con amor, aliméntala con humildad, aliméntala con piedad y el Señor permitirá que llegues algún día a tener una fe tan grande, tan inmensa como nuestros hermanos los santos que ya son los que nos están dando ejemplo de vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, encienda sobre ustedes y les acompaña siempre. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio Reflexión del Evangelio